Pasa por el medio de Gino y Drago, es por acá, vení. A ver, a ver. Si se puede. No, 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 quédate, 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 quédate. Ahí está. No los quiero interrumpir en su post. No, está bien. No, no, porque está ella, mirá. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esa es la cuestión. ¿Zulma Fayad? ¿No sos Zulma? Ay, a ver, mirá ahí. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. ¿La coca, Starling? ¿La coca? ¿La coca? No. Tampoco. Drago, ¿se te ocurre quién puede ser? Sí, se me ocurre. ¿Quién? No, no tengo ganas de decirlo, pero se me ocurre. Ah, bueno, no, está bien. Claro, vos le preguntaste. Está más mala onda que nunca. ¿Quién es? ¿Quién es? No es la coca, Starling. ¿Quién es? Es actriz. No es Zulma Fayad. ¿Sos actriz? Actriz. Ah, está en duda, ¿no? Artista. ¿Artista? Ah, mirá. ¡Apa! ¿Natalia Oreiro? Ah, en tu veneno, que tenía el flequillo así. Sí, es verdad. ¿Natalia Oreiro? No. ¿Morticia de los Locos Adams? ¿Morticia? ¿Los Locos Adams? No, no es Morticia. Tampoco. Drago, ¿quién es? Ahora sí tengo ganas de decirlo. Ah, ¿tenés ganas? ¿Quién? ¿Es Moria? ¿Moria? Sí. Sí. ¡Moria Kazan! Ah, mirá. Sí. Sí. Es verdad. Mirá cuando pone la boca así. Mirá, sí. Como que está diciendo la letra O en la boca. Claro, siempre es así. Hace como O. Es verdad. Sí. Como la One. Vamos todos. ¡Moria Kazan con nosotros! ¡Moria Kazan! La One. Y esa Gino, ¿ya está en la pose o no, Gino? Tócalambrón. No, no te acalambre, parate. Sí, obvio, Gino. Vení, vamos a hacer las fotos.